Para introducir las rosas de transporte, recordamos que ya las habíamos introducido en el macho. Aquí tenemos la norma 39D981, recordemos que inventimos estas roscas de transporte para transportar el macho. Vamos a hacer lo mismo en el pisador, con la diferencia de que voy a indicar donde las tiene que introducir el alumno y lo vamos a dejar como ejercicio práctico y luego las revisamos. Así interactuamos un poco con el alumno y hace un ejercicio de introducir el elemento normalizado después de que ya hemos introducido todos, tanto en base superior como en pisador. El alumno nos va a introducir ahora las roscas de transporte tal y como lo hemos metido en el macho. ¿Dónde las vamos a introducir? Bueno, pues podemos probar en el vértice de estos nervios, cuatro, como hemos hecho en el pisador. Esta sería una buena posición, uno, dos, tres, cuatro. O aquí, en la esquina, soy partidario de que intentemos primero introducirlos aquí, esos cuatro. Y luego, aparte de para el transporte en el taller, también necesitamos para volteo, es decir, para darle la vuelta a ese pisador. Entonces, podríamos poner en esta cara otros dos, uno, dos, y otros dos en el otro lado. Uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la norma 39D981. Ahí está, roscas de transporte. Y aquí tenemos el PDF y su diseño en Katia. El PDF ya lo tengo aquí abierto. Esta imagen está marcada en rosa. ¿Veis cómo con los cancamos introducen las cadenas para el volteo? Aquí ya lo están volteando a ciertos grados. Su argolla, su maquinado, con su rosca. Calculamos el peso. Probablemente, como nos pasó en el macho, no vaya más allá de métrica 12 o métrica 16. Para este tonelaje, para el peso del pisador. Recordemos que eran unos 600 kilos. Lo podemos volver a comprobar. Recordemos la densidad. 7,860. 763 kilos. Como ya hemos dado más estructura al pisador, pues nos ha aumentado. 763 kilos. Estamos cubiertos con los bulones y con los tirantes limitadores. Y ahora, pues vamos a introducir lo que es las roscas de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, como ejercicio práctico, ya digo, poner dos en el lateral, otros dos en el otro lateral. Y aquí, en el cruce de estos nervios, estaría ideal. Dejamos al alumno que continúe y luego revisamos. ¡Suscríbete! 6,123 kilos. 9,114 let头. 2, общa 6,192 letra. 2,1193 letra del parkedo.